Te fuiste de mi lado Era que no me quería Ahora viene con palabras a la mera Porque quería destrozar otra vez mi pobre vida De mi no hallarás refugio en mi corazón herido Este ya no te perdona, está muy adolorido Te atreviste a mentir lo que hiciste con mi amor Porque quería destrozar otra vez mi corazón De mi no hallarás refugio en mi corazón herido Este ya no te perdona, está muy adolorido Este ya no te perdona, está muy adolorido Este ya no te perdona, está muy adolorido Tarde pa' que pienses en locura Porque a mi alma tú le diste llanto amargo En mi no hallarás refugio en mi corazón herido En mi no hallarás refugio en mi corazón herido Este ya no te perdona, está muy adolorido Este ya no te perdona, está muy adolorido Este ya no te perdona, está muy adolorido